Miren, el pozole, chiles en nogada, tostadas, estos son algunos de los platillos tradicionales que la gente puede disfrutar esta noche mexicana, disfrutar de esta nota. Septiembre, además de celebrarse como el mes patrio, es una fecha esperada por muchos para degustar diferentes alimentos que forman parte de la variedad gastronómica en nuestro país. Por ello, en muchos lugares buscan consentir a las familias con platillos tradicionales como son el pozole en sus diferentes variedades, los chiles en nogada, inclusive un buen chamorro entre un sinfín de manjares para todos los gustos. Y efectivamente, los platillos representativos de nuestro folclor, de nuestra cocina mexicana, como lo son el pozole, hay muchos sabores, muchos colores, pero yo creo que representativamente el pozole blanco, el pozole verde, el pozole rojo, claro, sin olvidar los tamales, sin olvidar los deliciosos chiles en nogada, y pues bueno, hay gente que acostumbra a preparar moles también, y pues bueno, todo esto acompañado de la bebida que queramos, con la que queramos celebrar y festejar. De acuerdo con integrantes del sector restaurantero, tradicionalmente septiembre no es un mes sencillo en cuestión económica, sin embargo, en víspera de la celebración del grito de independencia, la concurrencia en los negocios comienza a ser más alta, por la búsqueda de platillos de temporada, algo que abona a la recuperación económica. Para este año en particular, consideran positivo que la celebración se ha iniciado el fin de semana. Venimos de, normalmente los comerciantes conocemos el mes de septiembre como septiembre, porque de verdad que la pasamos muy, muy mal, es una segunda cuesta del año muy, muy difícil por la entrada a clases, pero normalmente lo que es a partir del 14 de septiembre marca una recuperación económica en nuestros establecimientos, y pues bueno, de aquí enfilarnos al cierre del año. La lista de manjares mexicanos es extensa, por lo que los comensales pueden pensar en una variedad de productos para degustar lo que más les guste, e incluso analizar opciones acordes a sus presupuestos. El sabor del pozole verde, blanco y rojo con su chicharrón, aguacate y tacos, así como muchos otros platillos, son una explosión de sabores que conquistan los paladares más exigentes. Normalmente el pozole es un producto que nosotros los restauranteros lo manejamos los días jueves y fines de semana, productos que busca bastante la gente, pues igual son las carnitas, los moles, el chamorro, y pues bueno, ahorita por temporada los chiles en hogada, efectivamente hay lugares, depende a qué restaurante vayas, no puede ser un restaurante que te vende un chile en hogada en 400 pesos, en tu casa el sazón de 10 los tenemos a 200 pesos, creemos que es un producto que está al alcance de cualquier consumidor. Con imágenes de Israel Cortés, en la edición Samantha Beltrán, Jesús Ramírez, NMAS.